Buenos días, gracias. Gracias a Promperul por la invitación y gracias a todos por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta primera sesión acerca de los requisitos para un acogimiento seguro a este beneficio para los exportadores tan importante que es el drawback, también conocido como el régimen de restitución simplificada de derechos arancelarios, ¿correcto? Entonces el contenido de la sesión de hoy va a estar dado por el marco legal digamos más importante, cuáles son los requisitos sustanciales para acogerse, qué insumos del producto exportado dan derecho al acogimiento y creo que lo más importante que ustedes deben saber es cuáles son los insumos o situaciones que excluyen, que se excluyen de alguna manera del otorgamiento o para el otorgamiento del beneficio, ¿ok? Y vamos a dar espacio, un espacio importante a preguntas por parte de ustedes, ¿correcto? Ya sea empresas o personas que se inicien o personas que ya están solicitando este beneficio tan importante, ¿no? El drawback, un poco para resumir la historia del drawback, la situación actual de este beneficio data del año 95, ¿correcto? El año 95 fue creado este sistema de incentivo a los exportadores entregándoles un monto de dinero, ¿correcto? En función al monto de sus exportaciones entregaban en ese momento, en esa fecha entregaban el 5% del valor FOB de exportación, ¿correcto? Y fue un beneficio temporal, ¿correcto? Que se dio justamente a este régimen, o mejor dicho, a este sector de la economía, al sector de los exportadores, para que se incrementen este tipo de operaciones de exportación. Es muy importante para un país como el Perú, y de hecho tuvo un resultado muy positivo, el hecho de que hayan aumentado las exportaciones y, sobre todo, con relación al buen funcionamiento de este régimen drawback, ¿correcto? ¿Qué es lo que establece la normativa respecto a este régimen? Las normas más importantes que regulan el drawback, que ustedes pueden acudir para saber cuáles son los requisitos, acá vamos a desarrollar de manera muy resumida cuáles son, pero si ustedes quieren mayor ampliación de cuáles son los requisitos, tienen que ir a dos normas principalmente. Una es la Ley General de Aduanas, el Decreto Legislativo 1053, ¿correcto? Que establece el concepto y el marco general de este beneficio drawback, y el reglamento del drawback. ¿Cuál es el reglamento del drawback? El Decreto Supremo 104-95-EF, ¿correcto? Estas son las dos normas más importantes que establecen los requisitos para poder acogerse correctamente a este beneficio. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿no? De repente, ¿cuál es el objetivo de acogerse correctamente al beneficio si es un mecanismo de incentivos? Bueno, es una entrega de dinero que hace la SUNAT, el Estado, a los exportadores. Por lo tanto, al ser un beneficio tributario, ¿correcto? Está sujeto a mucha fiscalización por parte de la SUNAT, de la aduana, ¿correcto? Entonces, es muy importante acogerse correctamente al beneficio del drawback. Entonces, ¿qué me dicen estas normas, este marco legal general? Que el drawback permite, dice, como consecuencia de la exportación de las mercaderías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios pagados con ocasión de la importación de insumos. ¿No? Para traducir un poco este texto legal, ¿no? Bueno, básicamente, tenemos aquí los requisitos esenciales, ¿no? Uno de ellos era, como consecuencia de la exportación. Es decir, el primer requisito, ¿no? Que está acá en tercer lugar, ¿correcto? Es que haya una exportación de mercaderías, ¿correcto? Hay una exportación. Muchos dirán, ¿hay un monto mínimo? En realidad, no. Nosotros podemos acumular varias exportaciones, incluso vía courier, podemos acumular determinadas exportaciones para poder, conjuntamente, luego acumulando esas exportaciones, solicitar el drawback, ¿no? Que a la fecha es el 4% del valor FOB de exportación, ¿correcto? Entonces, el primer requisito que da la norma es que uno exporte, que uno numere y sigue el procedimiento de exportación, ¿correcto? Ya sea exportación general o exportación simplificada, ¿no? De un monto menor a 5 mil dólares, ¿correcto? De tal forma que puedas cumplir este primer requisito, tú ser un exportador. El segundo requisito que daba la norma es, como consecuencia, recordemos, como consecuencia de la exportación, la restitución de los derechos arancelarios. Es decir, que tiene el producto terminado exportado, tiene que haber sido, o tiene que haber utilizado el exportador insumos importados, ¿correcto? Puede ser, si es que es una prenda de vestir, de repente, los botones, la etiqueta, incluso la materia prima, ya vamos a ver cuáles son los insumos que dan el derecho, pero un requisito es que el producto terminado exportado contenga insumos importados. No necesariamente, acá, esto es muy importante conocer, no necesariamente la importación tiene que ser llevada a cabo por el propio exportador. La importación incluso puede ser efectuada por un tercero. Es decir, si yo soy exportador y compro cierres localmente, y estos cierres son importados, yo puedo tener el derecho. Yo estoy cumpliendo con el requisito de utilizar insumos importados. Yo no lo hice, yo soy exportador, pero yo no lo he hecho. Pero he comprado insumos importados, ¿correcto? Y el tercer requisito, te decía, el drawback es el beneficio que como consecuencia de la exportación permite una vez la restitución de los derechos arancelarios pagados en la importación, en tanto yo haya producido o elaborado los productos terminados con estos insumos. El tercer requisito, que aparece acá en segundo lugar, es la producción. Es decir, el exportador que se acoge al drawback tiene que haber sometido a un proceso productivo su producto terminado. Es decir, tiene que ser exportador-productor, en pocas palabras, para poder acogerse a este beneficio. ¿Qué es lo que se exige, de alguna manera, con este requisito de ser un productor? Que hay un valor agregado. Porque este beneficio a los exportadores no fue dado solamente como consecuencia de la intención del gobierno de poder incrementar las exportaciones, sino también incrementar los procesos productivos. ¿Correcto? Es decir, que los exportadores sometan a un proceso productivo sus productos terminados. Que se hagan cargo de un proceso productivo. Porque esto genera riqueza, genera valor. ¿No? Hay un valor agregado y necesitas contratar personal, necesitas comprar insumos. ¿Correcto? Entonces, asumir un proceso productivo era también la intención de la norma. Por eso es que, en pocas palabras, el beneficio del drawback no es para los exportadores solamente. Tienes que ser productor-exportador. ¿Correcto? Es decir, si yo, por ejemplo, pues, compro espárragos verdes en conserva. ¿Correcto? Lo compro localmente y los exporto. Si yo, pero no someto a ningún proceso productivo los espárragos verdes, pues, yo no me voy a poder acoger al drawback. Porque estoy exportando, sí, pero no estoy sometiendo a ningún proceso productivo este espárrago verde. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que este beneficio apunta a que el exportador no solamente exporte, sino también someta a un proceso productivo. ¿Ok? Entonces, en resumen, tendríamos como requisitos, para que tengan una idea más gráfica de este beneficio, que exista importación de insumos. Insumos, perdón, la importación puede ser directa por parte del beneficiario del drawback, que es el exportador. Pero también, como les adelanté hace un ratito, la importación puede ser indirecta. Es decir, un proveedor local de insumos puede importar estos insumos y venderlos al exportador. ¿Correcto? Entonces, si yo voy a exportar, por ejemplo, café en sacos, yo puedo ser productor del café, puedo cultivar el café, puedo someter a un proceso productivo el café, el tostado de repente, y no tengo los sacos. Entonces, puedo comprar localmente los sacos, sacos importados de repente, a fin de poder ir cumpliendo con los requisitos. Yo soy exportador, yo soy productor, porque someto a la tostación el café, y compro los sacos importados de un proveedor local, de tal forma que estoy tratando de cubrir los tres requisitos para poder acogerme al drawback. ¿Me siguen? Entonces, la importación, muy importante, puede ser directa por parte del propio beneficiario del drawback. En el ejemplo, el productor de café, él mismo puede importar, por DHL, por ser post, puede importar los sacos, ¿no? De cualquier país, no necesariamente del país de destino de la exportación, de cualquier país, puede importar los sacos, es decir, en una importación directa, o puede comprarlo localmente, de tal forma que cumple el requisito de la importación, ¿ok? El segundo requisito, producción directa, o de terceros también. ¿Qué significa eso? A ver, en el mismo ejemplo, ¿ya? El productor de café, pues, quiere tostar el café para venderlo a su cliente en el exterior. Pero ellos no tienen las máquinas necesarias, de repente, para la tostación. Entonces, este exportador, ¿qué hace? Es el productor, ¿no? ¿Qué hace? Pues, encarga la producción, encarga la tostación a una empresa o a una persona natural que tenga estas máquinas de tostación. ¿Correcto? Allí no hay una producción directa. Sí hay una producción indirecta. Pero hay que tener en cuenta que, si es que yo voy a encargar la producción, yo como exportador, debo considerarme productor. Solo que la estoy encargando, dándole las directrices, las órdenes, las, digamos, las pautas, ¿no? Respecto al tipo de tostación que yo necesito. Que, lógicamente, están relacionados con las directrices que me va a dar mi cliente en el exterior, ¿no? Entonces, esta producción, al igual que la importación, puede ser directa. Yo, productor del café tostado, puedo someter a la tostación con mis propias máquinas. O, si es que no tengo las máquinas o no tengo el personal, puedo encargar la producción a un tercero. ¿Correcto? Acá me voy a adelantar un poquito. Este encargo de producción es el requisito más fiscalizado por parte de SUNAT. Si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es muy común que pequeños exportadores muchas veces encarguen la producción porque no cuentan con los activos, con las máquinas o con el personal necesario para tomar en cuenta o para desarrollar toda la etapa productiva, ¿no? No hablo solamente en este ejemplo de la tostación del café, sino, imagínense ustedes, innumerables, innumerables industrias, innumerables productos terminados, que pueden ser exportados, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que hay que guardar ciertas formalidades al momento de encargar la producción. Y hay dos formalidades muy importantes si yo voy a encargar la producción. ¿Correcto? Más adelante lo voy a repetir en la diapositiva, pero desde ya se los voy adelantando. Una de ellas es suscribir un contrato de producción por encargo, ¿correcto? La SUNAT, la aduana, me exige, me pide siempre, si es que yo estoy encargando la producción, es decir, si no me voy a hacer cargo yo directamente de la producción, que exista un contrato de producción por encargo. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la SUNAT, la aduana, lo que busca es verificar la realidad, la realidad de la operación, la realidad de las actividades, la fehaciencia, como dicen ellos. Es decir, que sea una situación real el hecho de que yo estoy mandando a producir el producto, ¿no? Porque muchas veces se han dado situaciones, ustedes también saben o han escuchado, en donde las empresas exportadoras piden drawback y en realidad no asumen ningún proceso productivo, sino que compran y venden, son comercializadoras. Ya sabemos que esta situación no determina la posibilidad de pedir el drawback. Tienes que ser productor. Y la norma es tan flexible que te da la posibilidad de ser productor directo o productor indirecto. Es decir, si es que voy a encargar la producción, existe esta producción indirecta y la formalidad que me pide la aduana en este caso, o la SUNAT, es suscribir con este tercero un contrato de producción por encargo. ¿Qué significa eso? Que el tercero asume la responsabilidad, la obligación, de prestar el servicio de producción por encargo. ¿Correcto? Y, obviamente, el exportador, el beneficiario, se encarga del pago por los servicios de producción. ¿Ok? Esa es una formalidad muy importante. La segunda formalidad importante es que muchas veces el exportador, a este tercero que se encarga de la producción, le entrega los insumos. Yo soy exportador, como les decía, de café tostado. Le voy a dar a un tercero para que someta a un proceso productivo de tostación el café. Lógicamente, lo que tengo que darle, ¿qué tengo que entregarle? La materia prima, ¿no? El café. Entonces, tengo que entregarle la materia prima para que lo someta a tostación. ¿Cuál es la formalidad exigida por SUNAT para la entrega de bienes entre empresas o entre personas naturales? La formalidad más importante es utilizar guías de remisión. Aunque parezca mentira, esta simple formalidad es muy importante, ahorita lo repito, es muy importante seguir a efectos de que la SUNAT no me cuestione este requisito de producción por encargo. Repito, esta segunda formalidad que exige la SUNAT es que el exportador que entrega los insumos al tercero que se va a encargar de la producción por encargo, entregue los insumos y utilice las guías de remisión al momento de entregar los productos. ¿Correcto? En el ejemplo, yo soy exportador y productor de café, no tengo las máquinas de tostación, voy a encargar la producción del café tostado a este tercero que se encarga de la tostación, le tengo que entregar el café, pero como va a ir de un recinto a otro, de un lugar a otro, la entrega de este café para efectos del servicio de tostación, tengo que hacerlo a través de guías de remisión. Las guías de remisión son documentos que la SUNAT exige poder presentar, utilizar primero, necesariamente, y luego exige la exhibición de las guías de remisión a efectos de corroborar, lógicamente, lo que les había adelantado, la fea ciencia, ¿no? La realidad de la operación. Oye, sí, pues efectivamente, tú eres un exportador, productor de café, y estás entregando la producción a través de las guías de remisión, o perdón, estás entregando el insumo para la tostación a través de las guías de remisión, y también has suscrito, ¿no? El primer requisito has suscrito el contrato de producción por encargo con este tercero, ¿correcto? Entonces, es bien importante, para poder acreditar la producción, ya sea, si es que yo mismo lo hago, pues, sustentar la fea ciencia, o si es que encargo la producción con estos dos requisitos formales, que es el contrato de producción por encargo y las guías de remisión que acrediten la entrega del insumo para el servicio, para el servicio de producción por encargo, ¿correcto? Y el tercer requisito, como les había adelantado, que nos da la norma, es que se someta a exportación, es decir, que el propio exportador, el beneficiario del drawback, numere, como se dice, numere la declaración aduanera de mercaderías, la dam, la dam de exportación, ellos tienen que aparecer como los beneficiarios del drawback, el RUC, ¿no? Quien va a pedir el drawback tiene que coincidir con el RUC de la empresa que está exportando, es decir, que ha numerado la declaración de exportación, ¿no? Hay algunos, hay un supuesto en donde se permite que no haya una coincidencia en la DUA de exportación respecto de los beneficiarios del drawback, y es cuando hay consorcios. Nuevamente, es tan flexible la posibilidad de solicitar el drawback que se permite a las empresas exportadoras, pues, para completar lotes de repente, para generar un mayor volumen de venta, que se consorcien a través de un contrato de consorcio, asociación en participación, etcétera, ¿correcto? De tal forma que puedan toda su producción exportarla, ¿ok? Muchas veces se da el caso de que el consorcio genera un RUC nuevo, ¿correcto? Diferente a las empresas consorciadas. ¿Eso qué significa? Que es una excepción a la regla de que el beneficiario del drawback es diferente a quien numera su declaración de exportación, ¿correcto? Entonces, es una figura también bastante común el hecho de que algunas empresas productoras se consorcien a efectos de poder exportar un mayor volumen de productos, ¿no? Sobre todo esto sucede en el rubro agroindustrial, ¿no? Al final vamos a dar la oportunidad de hacer las preguntas necesarias respectivas, ¿correcto? Un tema de orden. Insumos importados que dan lugar al beneficio. Claro, yo les había dicho que uno de los requisitos es que se utilicen insumos importados, ¿correcto? Pero no cualquier insumo importado, ¿ok? Acá hay una serie de exigencias que da la norma que les he tratado de resumir en esta diapositiva de tal forma que ustedes verifiquen que se cumplen para poder solicitar el drawback con seguridad, ¿no? Insumos importados que dan lugar al beneficio pueden ser materias primas, ¿no? En el ejemplo que he venido utilizando de la exportación del café tostado, ¿no? En sacos, ¿no? De un kilogramo, por ejemplo, pues la materia prima será el grano de café, ¿no? El grano de café este es la materia prima, ¿correcto? Pero, ¿cuál es el insumo importado que da el beneficio? En el ejemplo también les había comentado que el insumo importado que da el beneficio son las bolsas de un kilogramo, ¿no? En donde se incorporan, ¿no? Que sirven para transportar el café en grano, ¿no? Entonces, en este caso, el insumo importado que da el beneficio en este ejemplo sería el embalaje, ¿no? El embalaje o el envase o la bolsa, ¿no? Que sirve para contener y transportar el café en grano, ¿correcto? Nuevamente, hablo de la flexibilidad para poder acogerse al drawback por parte de la normativa vigente, ¿no? ¿Qué significa? Que los insumos importados que dan derecho al beneficio, si se dan cuenta, no solamente es la materia prima, ¿no? Por ejemplo, el grano de café, si es importado, también podría dar lugar a acogerse al drawback, ¿no? Si todos los insumos, el resto de insumos son nacionales, ¿no? Ya vamos a ver ahorita un requisito también vinculado con el límite que hay para utilizar insumos importados, pero antes de ir con tanta información, vamos por partes. Los insumos importados que dan derecho al drawback son diversos, diversos. Puede ser, en el ejemplo que les decía del café tostado exportado, puede ser la materia prima, el café, puede ser importado, puede ser el embalaje, ¿no? Y pueden ser incluso partes y piezas, en el caso del café quizás tostado no exigen partes y piezas, pero sí, por ejemplo, pueden existir partes y piezas en una estructura de puente, ¿no? He visto un caso de que se exportan estructuras metálicas de puentes al exterior. Entonces, puede ser que los tornillos sean importados y en ese caso da derecho al drawback, ¿no? Productos intermedios, es decir, que han sido sometidos a un proceso productivo, ¿no? Proceso productivo. Entonces, también pueden ser materia de acogimiento al drawback. Acá hay un mensaje al final, al pie de estos insumos importados, esta relación de insumos importados, que me dice que el valor SIF de importación del insumo no debe superar el 50% del valor FOB de exportación. Este es un primer e importante requisito, ¿no? ¿Qué significa qué cosa? Que hay un límite para los insumos importados. Es decir, la mitad del producto máximo puede ser importado en valores monetarios. ¿Por qué existe este límite? Porque si se dan cuenta, cuando se formó el drawback, lo dije al inicio, existía la intención de generar un incentivo a las exportaciones, pero también un incentivo a generar trabajo, valor agregado. Es decir, que se trabaje el insumo importado. No necesariamente el producto exportado puede ser 100% importado, porque si no, imagínense, todo lo traeríamos de China, acá lo nacionalizamos y lo exportamos. No hay ningún valor agregado. Entonces, eso no quiere la norma. Por eso ha puesto el límite de que el producto terminado exportado máximo puede tener el 50% de insumos importados. ¿Correcto? O sea, si es que tengo en su mayoría de casos, en su mayoría, digamos, del producto terminado exportado, tengo más del 50% de insumos importados, pues no me voy a poder acoger al drawback. Les comento un ejemplo. Estas botellas de plástico que se utilizan para las gaseosas, ¿no? Son exportadas desde el Perú, son fabricadas en el Perú. Pero hace muchos años la empresa exportadora decía, yo quiero cogerme al drawback, yo exporto mucho. Sin embargo, luego del análisis, ellos utilizaban como insumo la resina para elaborar la botella. Y la resina más o menos era el 60% o quizás un poco más, el 80% del costo del costo de producción del producto terminado exportado. Es decir, la mayoría de valor en valor, la mayoría estaba representado por el valor de la resina que era importada. Entonces, no pudo, bajo esas condiciones, no pudo acogerse al drawback. Por más que exportara, por más que sometiera un proceso productivo, la mayoría de insumos eran importados. ¿Qué hizo la empresa planificando correctamente y teniendo la intención de acogerse a este beneficio? Lo que comenzó a hacer es a dejar de importar los insumos la resina, a dejar de importar la resina para no tener tanto insumo importado y comenzó a comprar localmente resina nacional. ¿Correcto? Resina nacional. Hasta que llegó a un punto en donde la resina, que es su materia prima más importante y digamos el insumo que mayor costo representaba, llegó a ser la resina nacional en más del 50% y recién allí pudo acogerse al beneficio. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta este mensaje que aparece en el penúltimo párrafo que dice el valor SIF de importación del insumo no debe superar el 50% del valor FOB de exportación. ¿Correcto? Eso significa básicamente que mi producto terminó exportado no puede ser en su mayoría importado. Tiene que contener insumos nacionales o nacionalizados. ¿Correcto? Acá ponemos un ejemplo en rojito mil dólares en valor FOB de exportación podemos ponerle el ejemplo del café tostado en bolsas de un kilogramo lo importado debe ser máximo 500 dólares. Las bolsas pues no representan 500 dólares de los mil dólares que pueda representar el valor FOB del café tostado representarán pues 50 dólares máximo. Eso que significa que cumple con el requisito de que lo importado todos los insumos importados no solamente la materia prima sino o el embalaje todos los insumos importados no pueden exceder el 50% del valor FOB de exportación. ¿Correcto? Entonces estos insumos son los que dan derecho. Y viene lo más importante ¿no? Antes de darle pie a las preguntas que ustedes puedan hacer. Insumos o situaciones que excluyen del beneficio. Es decir ¿cuáles son las situaciones en donde no me voy a poder acoger al drawback de ninguna manera? ¿Por qué? Porque son expresamente o criterios que ha tomado la aduana para no aceptar el acogimiento al drawback. Es decir no me van a entregar el beneficio si es que estoy dentro de alguno de estos supuestos. ¿No? Los he numerado para que ustedes también puedan visualizar gráficamente y poder hacer las preguntas si tienen alguna duda respecto de algún numeral. ¿Ok? ¿Qué insumos o situaciones se excluyen del beneficio? Los insumos importados con tratados de libre comercio. En el ejemplo yo exporto café tostado en bolsas de un kilogramo si las bolsas son importadas pero han sido acogidas a tratados de libre comercio en donde se han utilizado preferencias arancelarias de desgrabación arancelaria pues la aduana me dice no te puedes acoger al drawback. ¿Por qué? Pues porque la aduana la SUNAT dice que no puede haber un doble beneficio. Es decir tú estás pensando en acogerte al beneficio del drawback con la restitución del 4% del valor de exportación pues no puedes acogerte si es que ya has utilizado un beneficio al momento de la importación del saco de un kilogramo has utilizado una preferencia arancelaria o sea una rebaja arancelaria utilizando tratados de libre comercio. Por eso muchas empresas exportadoras que planifican la obtención del drawback le dicen a su agente de aduanas oye tú que te vas a encargar de la importación de insumos no te vayas a acoger a un tratado de libre comercio por más beneficioso que tú creas que es para mí porque vas a reducir los aranceles ten en cuenta que esta es una exclusión si es que yo me quiero acoger al drawback por eso muchas empresas antes de acogerse antes de acoger en su importación a algún tratado de libre comercio preguntan a su área de exportaciones si se va a acoger al beneficio del drawback porque no se puede acoger a este doble no se puede acoger a este doble beneficio TLC y drawback a la vez ¿correcto? otra situación otros insumos que no dan derecho o que excluyen el beneficio del drawback insumos importados de más de 36 meses claro es que la aduana dice bueno tú puedes utilizar insumos importados pero el plazo máximo que creo que es razonable para que tu exportador puedas utilizar insumos importados es de importaciones con una antigüedad no mayor de 36 meses o sea tres años ¿por qué? porque dicen que un proceso productivo por más largo que sea no va a exceder de 36 meses entonces si tú utilizas insumos importados de un plazo mayor o que sea un stock mayor a 36 meses pues puede haber alguna duda puede generar alguna posibilidad de que la aduana la Sunat dude de tu proceso productivo entonces en esos casos para curarse en salud la Sunat ha dicho de manera clara y expresa no podrás acogerte si los insumos han sido importados con una antigüedad mayor a 36 meses ¿no? aunque parezca mentira este yo he tenido casos en donde por ejemplo una empresa textil ¿no? exporta prendas de vestir y dentro de su stock porque compraba mucho stock se estoqueaba mucho de insumos botones cierres había utilizado en una prenda de exportación unos cierres o unos unos aditamentos para la prenda que habían sido importados cuatro años atrás entonces lamentablemente cuando pensó en acogerse al droga porque recién había exportado dijo por un error nosotros cogimos un stock muy antiguo en cuyo caso lamentablemente para esa exportación solamente para ese lote que utilizó ese insumo esos cierres importados con una antigüedad de cuatro años no pudo acogerse al droga ¿correcto? entonces hay que tener en cuenta este requisito que por más que sea este arbitrario ¿no? de alguna manera todos los plazos son arbitrarios es un requisito que este que la aduana puede darse cuenta relativamente de manera fácil ¿por qué? porque cuando yo exporto y solicito el drawback tengo que solicitar cuál es la declaración de importación que me va a dar el beneficio y si la declaración de importación que yo coloco tiene una antigüedad mayor a cuatro años en el sistema aparece y me rechazan el drawback ¿correcto? entonces no es nada difícil para la aduana darse cuenta del incumplimiento de este requisito ¿correcto? exportaciones embarcadas de más de 180 días hábiles más o menos ocho meses un poquito más quizás prefiero poner ocho meses claro es que también hay un plazo máximo para pedir el drawback ¿correcto? el plazo máximo es de 180 días hábiles contados a partir de la fecha de embarque ¿correcto? ¿eso qué significa? que más o menos tengo ocho meses y medio luego de embarcada a la mercadería para acercarme a la aduana y pedir el drawback ¿correcto? eso significa ¿qué cosa? pues tomar las medidas y las este el tiempo necesario para poder preparar el expediente ¿no? y no estar a último minuto pues solicitando el beneficio porque este este plazo pues es de caducidad es decir no me no tengo posibilidades de ampliar el plazo como algunos procedimientos con algunos procedimientos lo puedo hacer en este caso no no puedo es improrrogable este plazo ¿correcto? número cuatro insumos admitidos temporalmente ¿no? tiene la misma lógica que el numeral uno y es que cuando yo admito temporalmente insumos o ingreso por algún régimen temporal algún insumo pues no pago impuestos o en todo caso no se genera la obligación o la exigibilidad del pago de impuestos ¿no? todo régimen temporal de alguna manera genera la suspensión de los impuestos entonces es un beneficio la admisión temporal para la aduana es un beneficio porque suspendo los este la exigibilidad del pago de impuestos entonces si es que tengo este beneficio en la en la importación o en la en el ingreso de los insumos admitidos temporalmente no puedo tener un segundo beneficio exportando y pidiendo el drawback entonces me dice coge uno ¿no? no los dos a efectos de poder acogerte correctamente el beneficio seguimos con la lista de situaciones que excluyen ¿no? del drawback es lo más importante que debemos de saber más que lo que lo que sí me permite es qué situación es la que me excluye del beneficio ¿no? número cinco productos terminados exportados que han sido comprados de terceros claro como yo les decía yo no puedo comprar y vender al exterior porque eso me convierte en un exportador comercializador yo tengo que comprar los insumos y someter a un proceso productivo ¿no? por eso el beneficio es para exportadores productores no es para exportadores comercializadores ¿no? por eso si es que la aduana acredita que el exportador no tiene a su cargo ningún proceso productivo y compra para vender al exterior para exportar pues no se puede acoger al beneficio y si se ha acogido pues se ha acogido mal y va a tener que devolver el draw ¿no? número seis en caso de producción por encargo omitir los contratos es lo que ya les había adelantado ¿no? este es necesario en el caso de producción por encargo firmar un contrato de producción por encargo o también se excluye del drawback si es que no emito los comprobantes de pago por servicios de producción es que claro acá es una doble obligación una de ellas es la si es que yo suscribo un contrato de producción por encargo pues tengo que recibir yo soy exportador tengo que recibir una factura por servicio de producción y tengo que pagar esa factura ¿no? entonces la aduana no solamente me pide si se dan cuenta el contrato sino la factura correspondiente ¿no? por el servicio de producción y adicionalmente como comprobante de pago ya les había adelantado me pide la guía de remisión que acredita la entrega del insumo para el servicio de producción ¿no? yo soy exportador en el ejemplo le entrego el café a este tercero que se encarga de la tostación pero lo tengo que hacer esta entrega la tengo que hacer a través de guías de remisión ¿correcto? parece una formalidad simple pero es bien fiscalizada por la SUNAT en estos momentos ¿no? hay que tenerlo en cuenta número siete insumos importados todos con tasa de cero por ciento claro ¿qué pasa? seguramente alguno ya ha reflexionado al respecto y es que muchos productos de importación tienen arancel cero ¿no? tienen tasa de cero por ciento de derechos arancelarios y eso ¿qué significa? pues que no estoy cumpliendo con un requisito básico y es que el drawback es la entrega de un monto de dinero y la idea de esta entrega del monto de dinero es que te estoy restituyendo el arancel pagado en la importación ¿no? entonces una exigencia es que por lo menos un insumo importado quizás no todos pero por lo menos un insumo importado esté con arancel vigente es decir se haya pagado ¿no? derechos de importación o sea derechos arancelarios ¿no? ¿qué pasa si todos los insumos importados que se utilizan en el producto determinado tienen arancel cero? pues no me permiten acogerme al drawback ¿por qué? porque no hay una restitución ¿qué te voy a restituir si no has pagado nada ¿no? al momento de importar los insumos es lo que dice la aduana ¿correcto? tiene también lógica ¿no? en el ejemplo yo importo los sacos ¿no? de un kilogramo para poder incorporar el café tostado pero esos sacos los importo y tienen arancel cero no los voy a poder utilizar como insumo este importado que me va a generar el derecho al drawback porque tienen arancel cero entonces tengo que encontrar un insumo que utilice en el proceso productivo y que tenga arancel vigente ¿correcto? que tenga arancel vigente muchas empresas exportadoras utilizan etiquetas que se colocan en el producto exportado esas etiquetas autoadhesivas tienen arancel vigente fíjense eso que significa que también es posible planificar ¿no? incorporar un insumo importado con arancel vigente o sea que yo haya pagado aranceles ¿no? para poder obtener el derecho al drawback ¿correcto? entonces pues no se no se no nos no nos preocupemos si es que digamos el alguno de los insumos tiene tasa cero por ciento siempre es posible ¿no? pensando un poco planificando un poco este pensar en qué insumos ¿no? tienen arancel vigente para poder generar el beneficio generar el derecho de obtener el drawback correctamente ¿no? ¿ok? algunos sigue la lista ¿no? algunos este algunas otras situaciones que excluyen del beneficio número ocho insumos adquiridos localmente de terceros ingresados ¿no? con TLC sin modificación alguna ¿no? ¿qué pasa? yo les había dicho que si es que el exportador utiliza o importa insumos admitidos temporalmente no se puede acoger ¿correcto? eso es correcto pero muchas veces el insumo importado lo compro localmente ¿no? no lo importo yo directamente si no lo compro localmente hay que tener mucho cuidado porque si yo compro localmente insumos que han sido admitidos temporalmente o que han sido importados bajo TLC pues me excluye la posibilidad de cogerme el drawback entonces hay que conocer hay que saber que esta compra local de insumos que me van a generar el derecho al drawback pues sean insumos que hayan pagado sus derechos arancelarios es decir que no hayan sido importados bajo admisión temporal o que no hayan sido importados por este tercero sometidos a un tratado de libre comercio porque eso me excluye el beneficio correcto ahora acá se pone la posibilidad de poder descontar si hay otro insumo que da derecho claro en el ejemplo que hablábamos de la exportación de café ¿qué pasa si yo el saco lo estoy importando bajo tratados de libre comercio? pues me va a si lo importo directamente no voy a poder acogerme el beneficio de droga porque es un doble beneficio ya les había dicho pero ¿qué pasa si yo este saco donde voy a incorporar el café tostado lo compro localmente? si lo compro localmente y el vendedor nacional ha sometido a tratado de libre comercio ese saco de un kilogramo tampoco voy a poder acogerme el beneficio ¿correcto? pero se puede dar la posibilidad de que yo descuente de mi valor FOB de exportación el saco a efectos de poder acogerme el drawback siempre y cuando tenga otro insumo que me dé el derecho por ejemplo no sé de repente un saborizante importado que incorporo el café exportado ¿no? que lo he importado directamente y he pagado mis derechos arancelarios puedo utilizarlo como un insumo que me dé el derecho entonces no importa si es que yo descuento el saco admitido temporalmente del valor FOB de exportación a efectos de poder acogerme correctamente ¿no? seguimos con la lista bueno hay que tener en cuenta que la lista de situaciones que excluyen del beneficio es larga ¿no? tenemos en el número 10 exportaciones de más de 20 millones ¿no? la norma ha dicho el exceso de la exportación de 20 millones no es acogible el drawback ¿no? es por un tema quizás de caja fiscal ¿no? la idea es que solamente el monto máximo de devolución del drawback sea de 20 millones de dólares el exceso no es materia de acogimiento al beneficio otras situaciones que excluyen del beneficio del drawback por ejemplo yo exporto y la mercadería es de vuelta regresa al país esa situación genera que la SUNAT considere que la exportación ha sido dejada sin efecto y si hay una una solicitud de drawback de una exportación que ha sido dejada sin efecto pues ese drawback es indebido entonces hay que tener en cuenta que las exportaciones que tienen como consecuencia la devolución y el retorno de la mercadería al país no es acogible el drawback y si ya me acogí tengo que devolverlo ¿correcto? finalmente producción por encargo en donde el exportador entrega los insumos sin guías de remisión claro ya les había dicho también esta situación en donde el exportador puede encargar la producción ¿correcto? y al momento de encargar la producción entrega los insumos para que trabajen ¿no? en la producción por encargo esa entrega tiene que ser bajo guías de remisión necesariamente ¿no? hay algunos supuestos donde no se necesitan guías por ejemplo cuando la empresa que se encarga de la producción está en el mismo local lógicamente ¿no? no va a ser necesario ninguna guía de remisión ¿ok? entonces acá tenemos ¿no? ya para ir acabando y dar pie a preguntas de ustedes un gráfico donde se muestra toda la secuencia que hemos estado conversando hasta el momento ¿no? los requisitos los tres principales requisitos importación de insumos ¿correcto? producción importación de insumos ¿qué significa? pues el pago de derechos arancelarios en rojo aparece que no pueden acogerse a tratados de libre comercio ni a regímenes suspensivos o temporales número dos someter a proceso productivo eso que significa una producción directa por encargo ¿no? con contratos y guías de remisión y número tres la exportación y la exportación tiene que ser hasta un monto máximo de 20 millones de dólares ¿correcto? ¿sí? entonces con estos requisitos previos a la derecha yo podré acogerme al drawback ¿no? de manera electrónica ¿no? y existe la posibilidad de acogerse al drawback web en donde me van a este preguntar ¿no? por ejemplo fechas de embarque y ya saben ustedes que la fecha o el plazo máximo para poder pedir el drawback es de 180 días hábiles si no el drawback no va a ser otorgado ¿no? temas importantes acá aparece al final indicador de riesgo es decir si pues la aduana antes de entregar el cheque por drawback equivalente al 4% del valor de exportación hace un una especie de filtros es decir un análisis ¿correcto? de que la empresa es real ¿no? tiene domicilio tiene un RUC hábil ¿correcto? este tiene declaraciones de exportación numeradas ¿correcto? tiene un capital suscrito y pagado este en relación proporcional a su volumen de exportaciones ¿no? hace un filtro de tal forma que las empresas que se crean de manera ficticia o con el único propósito de obtener el beneficio y después desaparecen no sean beneficiarias del drawback ¿no? entonces hoy por hoy en donde la SUNAT tiene una serie de herramientas para poder fiscalizar de manera este bastante precisa ¿no? este algunos algunas características de las empresas que solicitan el drawback pues hace necesaria que las empresas exportadoras hagan transparente la información es decir que vamos a estar sometidos a una de alguna manera a una fiscalización ¿correcto? en cada solicitud de drawback ¿por qué? por lo que les dije al inicio el drawback es un beneficio tributario y como tal también acarrea la responsabilidad de pedirlo adecuadamente ¿no? y cumpliendo los requisitos ¿no? de manera muy estricta y también dando la posibilidad de poder acreditar a la SUNAT que yo cumplo con esos tres requisitos básicos ¿ok? bien entonces vamos a dar pie si les parece alguna pregunta que tengan ustedes para poder rápidamente responderla ¿no? le alcanzo buenos días referente a los materiales importados y que tienen más de 36 meses de antigüedad también yo puedo utilizar otro material que recién haya importado y poder sustituirlo o sea usar el material que he tenido en stock con más de 36 meses y a la vez acogerme al drawback pero utilizando un material que recién he importado no no se puede no se puede hacer claro a ver lo que pasa es que hay una situación real ¿no? y es ¿qué insumo has utilizado en el producto que ya fue exportado? ¿no? porque si yo tengo la opción de utilizar en stock un insumo importado dentro del plazo pues lo hago y pues no tengo ninguna contingencia pero si ya exporté que es el común de los casos ¿no? ya exporté y ya en el producto exportado está contenido el insumo que tiene una antigüedad mayor a 36 meses pues yo ya no voy a poder retirarlo por más que haya otro insumo seguramente eso te refieres que si cumpla ¿no? con ser digamos con un plazo menor a 36 meses yo ya no voy a poder este retirar ese insumo que mancha todo el producto entonces estoy con un si es que me acojo estoy con un acogimiento indebido mejor es no pedirlo ¿no? así es ok gracias en el caso que preguntó ¿me aún descontando el costo de ese insumo de 36 meses? sí lo que pasa es que buena pregunta buena pregunta el descontar del valor FOB está permitido para el caso de compras locales que hayan sido admitidas temporalmente o que hayan sido importadas bajo TLCs ahí sí puedo descontar lamentablemente la norma es muy estricta dice solo son esos dos supuestos donde tú puedes descontar claro yo también voy a pensar oye pero ¿por qué no puedo descontar otras situaciones que me manchan el producto ¿no? como esa pero la norma no lo establece y la aduana no lo acepta ¿no? por más que tiene la misma lógica ¿cierto? pero como es un beneficio tributario se rigen por lo que se establece expresamente en la norma lamentablemente sí sí señor si exporto 40 millones perdón si exporto 40 millones ¿no tengo derecho a drogo o solo hasta 20? solo hasta 20 el exceso no no se puede acoger al drogo es el límite máximo puedo decir como exportador no me acojo al drogo porque no me acojo al tratado libre comercio porque me resulta mejor sin los beneficios exactamente muchas empresas dicen oye acogerme al TLC es obligatorio o es voluntario es voluntario por eso muchas empresas exportadoras dentro de su planificación fiscal dicen bueno yo no me voy a acoger porque lo que gano en la rebaja arancelaria es menos de lo que gano por drogo entonces voluntariamente no se acogen a un teléfono hay casos ¿no? sí hay muchos casos ¿sí? acá la señora creo que tenía una pregunta adelante mi pregunta era por favor ¿podría darnos un ejemplo sobre el punto 3 que dice los bienes exportados correspondan corresponden a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas por SUNAT ¿podría usted darnos un ejemplo de esto por favor? el tercer punto los bienes exportados corresponden a las subpartidas arancelarias lo que SUNAT como usted debe saber SUNAT tiene un poder discrecional bastante amplio a efectos de poder controlar todos sus regímenes especialmente el régimen drawback entonces ellos sacan normalmente muchas normas que pues en aplicación de su poder discrecional ellos pueden decidir en algún momento excluir algunos productos de exportación que no van a acogerse el drawback su partida sanitaria son los códigos numéricos de los productos exportados pero vendría a ser una divulgación o sea una excepcional de la partida arancelaria sí por ejemplo la y continúo con la respuesta la aduana ha dicho por ejemplo para algunos casos de desperdicios de 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 soya no se cogen al drawback la exportación de soya en alguna de tortas de soya por ejemplo en algún momento dijo la exportación de tortas de soya no se cogen al drawback y estableció la partida arancelaria de las tortas de soya ¿por qué? porque para ellos las tortas de soya no son un producto que genere un valor agregado no se produce torta de soya sino como que es un desperdicio es un es una es un rezago de un proceso productivo diferente entonces ellos dicen el drawback está apuntado para exportar la exportación de productos que tienen un valor agregado no la exportación de desperdicios por lo tanto yo tengo la discrecionalidad según tengo la facultad de poder establecer qué partidas no se acogen al drawback por ejemplo yo le hago una consulta por ejemplo yo exporto granaya granaya que es un subproducto o sea tendría que ser la escoria del cobre entonces si yo quiero coger esa granaya hay que ver si esa partida ya pero esa granaya la quiero exportar yo en sacos de yute entonces el saco de yute es importado tengo mi drawback todo está en orden pero esa granaya quiere decir que por ser una subpartida arancelaria a lo mejor excluida excluida pero no lo sé no lo sé si está excluida puede hacer que la sunat es al objeto exactamente pero lo bueno es que existe una lista taxativa de subpartidas arancelarias que se excluyen del drawback entonces hay que ver si es que la partida de la granaya en ese caso señor Alvarado está dentro de la lista lo que usted me está diciendo es que solamente está dado ya en lista no son productos nuevos no 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 sino que lo que está ya en lista exactamente está listado hay una norma que establece cuáles son las subpartidas nacionales que se excluyen del beneficio del drawback y la lógica de esos productos es que son desperdicios son subproductos no son productos terminados elaborados bueno puede ser entonces que esté en la lista pero hay que confirmarlo ¿no? podemos conversar después si quieres para verificar si está o no está esas listas esas subpartidas ¿dónde están? ¿cómo lo están? están en la página de sunat hay una lista de partidas arancelarias que se excluyen del beneficio del drawback ¿alguna otra pregunta? sí aquí a la izquierda igual por favor a los que no se animan en consultar tienen mi correo electrónico en la presentación pueden escribirme libremente para poder absorber alguna pregunta de forma posterior ¿no? ok tengo dos preguntas la primera si los insumos son importados pero las compro localmente ¿qué documentación tengo que presentar para corroborar de que son productos importados o no? y la otra es ¿tengo que hacer un contrato de producción por encargo por cada despacho por cada exportación que yo haga o puede ser un contrato anual o cómo es? a ver te respondo por la última pregunta el contrato de producción por encargo puede agrupar producciones anuales quinquenales no hay una formalidad ¿no? puede ser por cada exportación también existe esa posibilidad este y luego la primera pregunta ¿no? si los insumos son importados pero los compro localmente ¿qué documentación tengo que presentar para demostrar que son insumos importados? si la aduana te pide una carta de una declaración jurada diciendo que los insumos importados no han sido sometidos a ningún tratado de libre comercio ni ningún régimen suspensivo o exoneratorio para poder acogerte al robo acorrectado si tenemos unas preguntas primero de transmisión en vivo de nuestros usuarios buenos días Juan pregunta hola Osvaldo una consulta respecto a las partidas que son excluidas de acogerse a este beneficio una de ellas no es el café ¿una de ellas? no es el café ¿no es el café? no 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 el café es un producto de exportación que se acoge al drobo vac ¿no? entonces el café puede ser sometido a un proceso productivo no es un desperdicio no debería ser una partida excluida ¿no? David pregunta en el caso de la adquisición de insumos importados a proveedores locales no importados directamente por el exportador que va a solicitar el beneficio ¿qué documentos o pruebas debería el exportador solicitar a su proveedor local para asegurarse que se tiene el derecho a los beneficios por ejemplo el cumplimiento de los 36 meses de plazo y que pueden ser solicitados en una fiscalización de aduanas? Sí es un poco la primera pregunta anterior ¿no? este lo que se pide normalmente es una declaración jurada en donde se certifique que ha sido que cumple con todos los requisitos para acogerse al drobo es decir que no ha sido acogido a ningún tratado de libre comercio etcétera ¿cómo verificarlo al 100% es imposible en realidad todo depende de la confianza que tengas con tu proveedor local ¿qué es lo que yo he hecho tratando de proteger a mi cliente exportador? normalmente lo que le he dicho es un documento en donde el proveedor local se compromete a asumir cualquier multa ¿no? en caso esté dando información equivocada o falsa ¿no? David vuelve a preguntar ¿el drobo es el drobo que está afecto al impuesto a la renta? no no está afecto al impuesto a la renta porque no es una operación que dentro de las operaciones empresariales habituales sino el drobo que es un ingreso generado por mandato legal ¿no? la ley general de aduana se establece como beneficio del drobo entonces no está afecto al impuesto a la renta Freddy del Castillo pregunta ¿puede explicar perdón explicar que para pedir el drobo también evalúan el capital de constitución de la empresa? no es que evalúen el capital de constitución de la empresa sino que hay evalúan la proporcionalidad del capital de constitución de la empresa ¿no? por ejemplo yo tuve una vez un caso en donde una empresa muy grande exportadora de golosinas ¿correcto? exportaba millones de dólares sufrió una reorganización societaria se fusionó y se fusionó constituyendo una empresa y la constitución de una empresa lo hizo con mil soles ¿no? el capital social de los mil soles no estaba relacionado no era proporcional a los volúmenes de exportación de 20 millones que tenía la empresa entonces en ese caso al primer drawback pidió la aduana le retuvo el cheque de drawback le dijo oye ¿cómo es posible que tú exportes tantos millones y tengas un capital social ¿no? con el nuevo RUC de la empresa fusionada con el nuevo RUC de mil soles entonces demuéstrame qué está pasando y la empresa pudo demostrarle no yo soy pues no sé en esa época Winters por ejemplo y exporto mucho solo que he vendido la empresa y la empresa compradora ha cambiado de RUC y ha constituido una empresa inicialmente por mil soles pero es la misma empresa tiene los mismos activos solo que ha sufrido una reorganización empresarial esa fue la explicación que dio y la aduana le aceptó el robo ¿no? con esa explicación ¿es requisito que los pagos que se hace por el contrato de producción o la compra local de los insumos esté bancarizado? Sí sí como ustedes saben la SUNAT ahora exige que todas las operaciones estén bancarizadas a efectos de poder de que tengan valor probatorio ¿eso qué significa? que en el caso de contratos de producción por encargo ¿no? se demuestre la fea ciencia en primer lugar es decir que sean reales y la forma más directa de poder acreditar la realidad de la operación es con transferencia bancaria no significa que se desconozcan el servicio de producción por encargo si es que no lo he bancarizado en tanto demuestre que el contrato establece una forma de pago diferente ¿no? así es Buenos días una consulta para en cuanto al capital social cuando es una empresa nueva no va a tener exportaciones acumuladas durante el año ¿ahí qué observación va a haber en cuanto a sus primeras exportaciones si se quiere acoger al drawback? este mira este requisito del capital social es evaluado no de forma muy estricta ¿no? como les comenté hace un ratito la aduana hace requerimientos de información cuando algo le parece raro ¿no? entonces muchas veces hay empresas que no necesariamente este tienen que inscribir en registros públicos sus aumentos de capital por ejemplo ¿no? ¿eso qué significa? que si es una sociedad anónima pues esto queda en los libros ¿no? ¿y eso qué significa? pues que la aduana muchas veces lo que hace es sustentame ¿no? ¿cuál es el capital social? muéstrame muéstrame tus libros tus juntas a efectos de poder entender que esto tú eres una empresa real ¿no? que exporta y que no estás siendo creada solamente con el objetivo de pedir el drawback y desaparecer ¿no? es el temor que tiene la SUNAT respecto a las empresas informales buenos días para acogerse al drawback hay que indicarle a la gente de aduanas algún código que debe estar establecido en la DAN sí hay unos requisitos formales que están en el INTA PG-17 que es el procedimiento aduanero de drawback ¿no? donde uno de los requisitos por ejemplo es que en la DAN de exportación se coloque la voluntad de acogerse al drawback a futuro ¿no? es una advertencia digamos del exportador yo estoy exportando y por si acaso es muy posible no asegura pero es muy posible que yo me acoja al drawback y coloco el código respectivo que es el código 13 ¿no? que es la manifestación de voluntad del exportador de acogerse al drawback ahora no obliga a acogerte al drawback si es que he colocado el código 13 ¿no? pero si es una digamos es una información preliminar que con que cuenta la aduana ¿no? a efectos de poder tener en consideración que va a haber un potencial beneficiar del drawback ¿no? Gracias ¿alguna pregunta? Bien como les decía solamente para ya finalizar siempre es posible si es que en algún momento quieren hacer alguna consulta me manden un correo electrónico y con mucho gusto los voy a poder atender gracias